Es una reunión de trabajo con el jefe de departamento que está a cargo del mantenimiento de las vías navegables en el Delta. Estamos intercambiando las necesidades, diciéndole a nosotros nuestras preocupaciones. El inicio de la clase lo tenemos, digamos, a la vuelta de la esquina, es el 29, y nos están preocupando algunas escuelas y el dragado de algunos arroyos, la limpieza de los arroyos en cuanto a que utilicen la tronquera que ellos tienen y los elementos que tiene la provincia para el levantamiento de los troncos que nos permitan que los nenes lleguen con las lanchas a las escuelas. Así que la reunión ha sido positiva en el sentido de que la escuela que tenemos con más problemas que la que está sobre el arroyo Caracoles, ellos se han comprometido en que van a hacer la limpieza de los troncos en primera instancia, que son los elementos que ellos tienen acá en el Delta, sobre Paranaminí. Ellos han elevado a sus autoridades, a la dirección correspondiente de mantenimiento de las vías navegables, las necesidades, así que bueno, estamos a la espera de que esto suceda y bueno, siempre abiertos al diálogo y a la respuesta que la provincia no nos ha dado en otros años y esperamos que este nuevo gobierno nos la dé. Como para encarar en forma inmediata va a ser la limpieza del Caracoles, que es el que tiene problemas por el acceder a las escuelas. Se planteó la necesidad de dragados de varios arroyos más, pero bueno, como para iniciar los trabajos en Caracoles vamos a poder la semana que viene empezar a hacer algo. La verdad que tenemos equipos que son bastante antiguos, operativos tenemos dos equipos, más un barco que es el que hace la tronquera, que es la que hace la desobstrucción de los canales. La idea mía es empezar a tener estas reuniones de trabajo, a conocer la gente, a integrar y trabajar en conjunto. Hemos recomendado arroyos emblemáticos como el Capitancito, que son entradas y salidas a nuestra reserva. El Caracoles, por supuesto, también el Arroyo Paicarabí, Paicarabicito. El Arroyo Largo también vincula gran parte de la segunda y tercera sección, desde el Miní a la Barca. Por lo tanto, es importante poner en marcha esta obra para que el Delta continúe en marcha para garantizarle, por lo menos a los pobladores que hoy lo habitan, que desde el municipio se trabaja en la parte de contención social, la parte de salud, pero desde la provincia es importante también que se realicen las obras de mantenimiento de vías navegables. Sabemos que la provincia de Buenos Aires, en la parte hidráulica, tiene la responsabilidad sobre ríos y arroyos y tiene los mecanismos y los elementos para hacerlo. Es positivo volver al diálogo, es positivo poder pedir auxilio a quienes tienen la responsabilidad de darlo, en este caso, en las vías navegables del Delta. Estamos a la espera de que los resultados se den, de que se puedan llevar adelante estas acciones y que el vecino del Delta pueda vivir más tranquilo y tenga calidad de vida y los chicos puedan ir al colegio.